A la verdad que yo nunca había escuchado un ser humano ser tan mentiroso que si usted se pone a calcular sobre la mentira que habla y la continuidad de su mentira y la persistencia de su mentira y la creencia en que le están escuchando, que le están creyendo su mentira se convierte en doble mentiroso, ahora mismo Hilario de Asa se ha convertido en doble mentiroso usted dirá ¿por qué doble mentiroso? Oh, es fácil, cuando una gente es tan mentiroso que no solamente las mentiras que le salen de su cabeza la suelta sino que también inventa mentiras que le salió a otro también de sus ideas entonces cuando ya las mentiras que dice no son solamente la mentira de él que también abarca otra persona para hablar mentira en nombre de esa otra persona entonces se convierte en doble mentiroso lamentablemente Hilario de Asa se ha convertido en doble mentiroso ¿por qué? porque está hablando toda la mentira que él se inventa creyendo que los que lo escuchan se la van a creer y aparte de las que él inventa inventa otra en nombre no de él sino en nombre de Puerto Real, de Johnny Puerto Real y también en nombre de funcionarios que viajan al país que vienen al país y que hablan con Puerto Real y que van allí a la cárcel es decir, que cuando una gente ya se pasa de mentiroso se convierte en doble mentiroso ¿por qué doble mentiroso? porque dice la mentira que él tira, la que él se inventa y también habla mentira a nombre de otro que también el otro dice él dice que el otro dijo esa cosa pero todo es mentira, tanto la de él como la del otro ¿cuál es el otro? Johnny Puerto Real entonces Hilario de Asa lamentablemente se convirtió en doble mentiroso Hilario de Asa se bautizó como un doble mentiroso porque habla la mentira que él inventa y la que él puede decir más la mentira a nombre de las otras personas que habla a nombre de Puerto Real y todo es mentira lo que dice así es que Puerto Real ni cuenta se da de lo que él está diciendo entonces ese tipo de gente así ya mentiroso compulsivo se llama mentiroso compulsivo se convierte en doble mentiroso eso le está pasando a nuestros amigos Hilario de Asa los queremos mucho pero lamentablemente su masa cefalia no es tan bien están un poco atrofiadas ya usted sabe atrofiada en inglés significa atrofi cuando ya se le están desgastando cuando la cosa se desgasta en inglés se dice está atrofi eso le pasa a la mente a las masas cefalia de Hilario de Asa ya usted sabe esto le pasa a la mente a cuando el de ya sabe eso le está